¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Victoria Beckham y Beyoncé han sido escogidas por una revista como las madres más poderosas de la farándula, por sus agallas, espíritu de superación y habilidad para los negocios. Espinosa Paz enfureció a su público de Aguascalientes, pues se tardó más de una hora y media en salir al palenque a darle la cara a su público, quienes esperaban molestos que comenzara el espectáculo. Para la suerte del poeta del pueblo, Espinosa pudo calmar a la multitud al grano de sus canciones. Y Tati Cantoral se defendió como fiera de quienes la acusan de alcohólica, aunque la actriz confesó que sí tiene problemas en su matrimonio, aclaró que no tiene nada que ver con la bebida y que le duele que sus hijos escuchen todo lo que andan inventando de ella. Gloria Trevi realizó un videochat con sus fanáticos desde la ciudad del pecado y así le agradeció a sus seguidores por tanto cariño, a pesar de las fuertes e interminables críticas en su contra. Yo sé que hemos sido muy criticados por esa sociedad que se cree perfecta, ¿no? Y entonces los critican a ustedes por estar conmigo, me han criticado muchísimo a mí porque porque el mundo le teme a lo que no entiende a pesar de nada. ¡Saluda! Gracias. Gracias.